Estimados hermanos y hermanas, reciban un saludo desde la Insignia Nacional Basílica de Guadalupe, de parte del Rector, Padre Salvador Martínez Ávila, quien, con motivo de esta emergencia sanitaria, les manda un saludo cariñoso de parte de la Santísima Virgen María de Guadalupe, un mensaje de esperanza, un mensaje de fe. En estos días es importante considerar que si ustedes están planeando venir a este santuario, lo eviten, no en estos días, sino que lo puedan posponer para otra ocasión, ya que en estos momentos no conviene que haya grandes concentraciones de personas. Para otras ocasiones, ya que haya pasado la emergencia sanitaria, les invitamos a que entonces sí nos visiten. Mientras tanto, queremos poner a su disposición nuestras redes sociales, esta por la cual están ustedes recibiendo este mensaje, nuestra página web, por la cual probablemente también están recibiendo este mensaje, para que ustedes puedan estar en contacto y en sintonía con nuestra Madre de Guadalupe. Tenemos una cámara dedicada todo el tiempo para estarla enfocando, de tal manera que ustedes, al entrar a la página de la Basílica de Guadalupe, puedan estar un buen ratito con ella, platicarle, darle sus peticiones, alabarla, darle gracias por los beneficios recibidos. También ponemos a su disposición, a través de nuestras redes y de nuestra página, la celebración eucarística y el rezo del Santo Rosario. Muchos otros materiales que les pueden ayudar, que pueden servirles, para estar este tiempo de emergencia sanitaria y poderlo superar con mucha esperanza y mucha paz en el corazón. Desde aquí nosotros les enviamos nuestras oraciones y le pedimos a Dios nuestro Padre que los bendiga y a la Santísima Virgen María de Guadalupe que los cubra con su manto y los conceda mucha salud.